Música 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 Por aquí anda Acompañándonos el carrero nuevo de San José Para los dos años Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Bienvenido ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál canción quieres? Pero que te la cante ¿Cuál canción es el municipio? ¿Cuál canción es la segunda? ¿Cuál canción es el municipio? Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si nos cae algo. Es puro plástico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es pura basura lo que están aventando en realidad. Y estos son los trabajos que se hacen aquí en la comunidad. Y serían los mejores. Y... 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 En... Y... 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 aquí los carpinteros es lo que se encarga de San José y San Isidro, los anfitriones de las fiestas ya al siguiente año siempre es así pues y al siguiente día perdón al siguiente día ya ha parado la música al siguiente día se se hace el intercambio se hace el intercambio se visitan los cargos de la comunidad como es y se invita al carguero nuevo del siguiente año que es el que andan los anfitriones pues un saludo como dicen por aquí muchas gracias de filmaciones no les curamos ni de aquí de la comunidad saludos por allá a todos los que están radicando en el otro lado en diferentes países pues de acá de su pueblo acá les mandamos muchos saludos de toda la gente que siempre los recuerdan mucho y que se cuiden mucho y que que le echen muchas ganas y adelante ya lo tienen ahí y muchos saludos si echenle ganas aquí va arriba para de parte del carguero y para todos ustedes y que Dios los bendiga ánimo muchas gracias ahora sí gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama la banda, Primo? ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¡Gracias! La nueva banda, la de Sevina ¿De dónde? ¡Viva! ¡Gracias! ¿Un saludo para la banda Llanera? ¿Llanera? ¿Vereda? ¿De dónde es? De Comachuen, de Comachuen, orale. Ahí está, ahí sigue la procesión. Acá está otro camarada. Pues ahí van a visitar los 29, 20 y tantos santos que hay aquí en la comunidad de Sevina. Ahí van los familiares de aquí de Sevina, pues, echándole ganas en la producción. ¿Qué pasó, estimado, amigo? ¿Para dónde van ahora? Ya andamos aquí, vamos a ver, aquí está el Cristo de Caracuero. Ah, todo el Cristo. El Cristo de Caracuero. ¿Aquí está donde está el azul? Ahí está el lado de la escuela. A ver, vamos un rato. Hace rato andábamos con los de San Isidro Labrador, pero ya me tuve que ir porque ya no tenía batería. Entonces, vamos a ver al Cristo de Caracuero, que además es uno de los Cristos, pues, bien devotos aquí en la comunidad de Sevina y en toda la región purépecha. No le van a dar con el nuevo comisariado. Lo están esperando ahí, estoy ahí, pues, con él. Ahí tienen hartas cosas. Hace rato fueron los de San Isidro y estuvo bueno. ¿Quién sabe qué eran? Porque ya después también andan mezclados y se ponen sus moños. Pues, así están las calles de Sevina, gente que nos ve en otras partes de Estados Unidos. Lastimosamente se siguen las calles así como ustedes las dejaron años atrás. Feas, podemos decir. Y ojalá que nuestras autoridades actuales, pues, vean esta necesidad que tiene la comunidad. Porque, pues, ya es una comunidad con más de 3.400 habitantes. Y, pues, la cantidad de obras que se necesitan aquí son básicas. Entonces, para quienes nos ven en Estados Unidos, vean por ahí su casa, su espacio, pues, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho desde que ustedes se fueron y, pues, sí, es importante trabajar en este aspecto. Y, pues, ahí va el amigo con todo lo que va a cambiar o todo lo que ya cambió. Un saludo, mira. Se esconde desde la cámara. Vamos a ver a Cristo de Caracuaro. Vamos a ver. La señora ya se enojó y dice que se quiten. Están estorbando ahí la entrega. No cabe la gente. Escuchadle acá. ¿Dónde va? Ahorita vamos a... Que ya va a Guaraña. 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 Porque ahorita ya va a bailar. Justa a Guaraña. Que quieren ver a Cristo de Caracuaro, los paisanos. ¡Wow! Ahí tenemos un pedacito, amigas y amigos, del Cristo de Caracuaro. Vamos a ver si podemos entrar porque está pesado. Un poquito. Ahí ya me apachurraron la lonja. Ahí está el Cristo de Caracuaro, paisanos. Que están en el otro lado para que reciban todas sus bendiciones. Es un Cristo muy milagroso. Aquí estamos con el carrer. Ahorita es 60. A ver si no nos regañan porque nos pasamos hasta acá. Acá están las señoras cambiando. Perdón, perdón, perdón. Unas se esconden, pues... No se preocupen, no las van a ver ahí en Estados Unidos. Tienen miedo de romper la cámara, amigas y amigos. Pues, no pasa nada. Aquí está el cambio, miren. Intercambio por productos que las señoras traen por productos de madera. Como les decía, pues no hay edad para iniciarse en esto del intercambio. Son niños, niñas, señoras, señores, adultos, jóvenes. Desde todas las edades, miren. Acá está el milagroso Cristo de Caracuaro. Todo esto es lo que se cambia, miren. La señora está cambiando. Si por ahí reconocen a un familiar, mándenme un saludo. Bueno, vamos a seguir con la transmisión allá afuera. Nos despedimos del milagroso Cristo de Caracuaro. Pues, mucha comunidad devota a este Cristo. De allá de la región de Tierra Caliente, Caracuaro. Pues, acá está el estimado maestro Adán Serafín del Grupo Los Cuatro. Un saludo. Buenas tardes. También estoy acompañando a mi señor padre que para el próximo año será carguero de San José. Y el día de hoy nos entregan el cargo. Pero se va a cambiar hasta el 7 de agosto en San José. Y este, mi señor padre va a ser el carguero, señor José Serafín Sabarla. Y este día nos entregan el cargo. Pero aquí andamos acompañándonos. Saludos a todos. Hasta un mes. Nos estén viendo. Pues, saludos de nuestro amigo, el profesor Adán Serafín. También un gestor cultural. Por aquí lo vimos ayer haciendo transmisiones en vivo. Y pues, con toda esta intención de que ustedes puedan recordar un poco de su comunidad allá en los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de compartir allá con ustedes. Y continuamente hacemos viajes a Estados Unidos. El día que nos gusten invitar, con gusto podemos estar allá con ustedes. Gracias, particularmente, pues, agradezco a todas esas personas que en algún momento me han recibido. Tanto de las comunidades, no solamente de Sovino, sino de todas las comunidades hermanas purépechas que cohabitan y coexisten aquí en el territorio. Bueno, la canción del Corpus. La verdad es ahorita. La verdad es ahorita. La verdad es ahorita. Ahorita nos vemos por ahí. Pues, amigas y amigos, vamos a cortar un poco la transmisión. Yo tengo que entrar a la chamba. Pues, ahí estamos en un momento más. Nos vemos en otra próxima transmisión. En este día del segundo día del Corpus. Son todos camaradas. Aquí es donde está el Cristo de Caracuar. Un ratito por ahí nos vemos.